Profesor David Hernández, Auxiliar Técnico, Selección Femenina Sub-15. Profesor, háblenos sobre el trabajo que se está realizando en esta semana con las chicas. Sí, gracias por la oportunidad que me dan. El trabajo en esta semana se ha enfocado más en el porcentaje de trabajo, en la parte más física, y el trabajo técnico. Poca parte en lo que es el trabajo táctico. Estamos trabajando con 23 niñas, nacidas en el 2003-2004, que hemos visto en los diferentes equipos de la Liga Nacional Femenina. El Comité Ejecutivo de nuestra federación está gestionando amistosos internacionales, ojalá se puedan conseguir y así realizarse. El segundo torneo que se da va a ser en Miami, de la primera semana de agosto hacia el 14 de agosto. Y seguimos observando señoritas que tengan condiciones para estar en este grupo y las estamos llamando. Así es que no este el grupo porque al final se van a llevar 18 señoritas, las que mejor anden para esta etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!